hola muy buenas como bien sabéis soy buchero bueno pues aquí estoy de nuevo otra vez bueno hoy quería hacer un pequeño tutorial con un palo del flamenco que se llama rondeña que me han pedido y bueno voy a intentar de explicar cómo más o menos puede funcionar una rondeña más o menos tampoco voy a voy a acabar aquí ni 20 minutos 95 minutos de vídeo pero sí que voy a intentar de por lo menos de intentar echar una mano vale lo más rápido posible no tengáis que estar aquí vale entonces mira lo primero la afinación ya sabéis que no es la misma que la guitarra normal cuando estamos afina en 440 lado está afina de una manera pero para tocar rondeña de guitarra vale porque está la de cántica de guitarra nosotros vamos a hacer la de guitarra necesitamos que la sexta se ha finado en re y la tercera para que haga este resultado a veces que engrandece la guitarra coge mucho cuerpo y con coge como más volumen parece que hayan dos guitarras entonces no necesitamos esta en re y la tercera en fa vale esto realmente esta afinación está aquí va o sea equivale equivale al 4 al 4 por medio sin él cuando digo capotraste hay mucha gente que no sé si me entiende o no yo creo yo lo llamo así la cejilla de toda la vida de toda la vida hace de dios vale esto lo vas poniendo que inclusive tu hecho lo puedes poner si quieres lo que pasa que claro es lo que siempre os digo lo mismo contra el mapa ya ir bajando menos quitar la tela y entonces bueno porque la que disponer al 1 bueno pues no pasa nada la ponéis al 1 realmente calor lo explicaré un poco más vale pero vuelvo otra vez al mismo sitio esto sería como tocar al 4 por medio 4 con la posición transportado nada que le de ella engrandece la guitarra se viene arriba lo hace mucho la afinación entonces voy a poner a lo mejor porque voy a poner puño que ser tres acordes para que más o menos empecé a situar más o menos por dónde va por dónde van las cositas no este sería este sería uno vale perdonarme si no sé dónde meter los dedos vale mira es como una media cejilla aquí que enganchamos la tercera la segunda la tercera y pulsamos la pulsamos en la quinta vale vale que esté le podéis empezar desde la quinta o si queréis más más grave le podemos dar desde la sexta le podemos le podemos acomodar este dedo también se lo podemos acomodar aquí también suena vamos a ir al siguiente vale estos dos no los pongo aunque parece que esté puesto en algún lado pero no lo pongo hago una cejilla en el traste número 2 y pulso con esto con el anular cambiamos a éste arriba ahora pasamos para arriba que es quedamos sin miedo vale y si queremos cerrar para ir al acorde primero que hemos marcado hacemos esto mira que si no lo quieres te puedes poner el que tú quieras vale vamos a intentar hacerlo o vale podemos hacer este también es el mismo que el mismo que tenemos aquí pero aquí subimos Volvemos a subir Ya tenemos tres ¿Vale? Lo vamos a volver otra vez a repetir, ¿vale? Sería Este acorde ¿Vale? Lo vamos a volver otra vez ¿De acuerde? ¿Vale? Sería más o menos Iniciaros más o menos en este Más o menos para que entendáis más o menos cómo va Luego podéis buscaros vuestras propias cosas Mirar al maestro Paco Que el maestro Paco es una barbaridad Como toca la rondeña Yo creo que es lo más bonito que escucha en mi vida Bueno, aparte que es una joya Para todos nosotros los que somos guitarristas Aparte de Paco evoluciona mucho la guitarra También, claro, tiene unas composiciones que no son Que no son normal La verdad que no son normal Escuchar un tema de Paco y te entra depresión A ti, por decir Yo ya me monto una frutería Entonces Os digo que escuchéis a Paco, ¿no? Como escucharos a Paco de Lucía Porque él la hace Aparte que la hace perfecta La hace con una Con un sentido Con muchas cosas que contar, ¿no? Entonces, pues Yo puedo orientar un poco más o menos Por dónde puede ir Más o menos A ver, tampoco Os voy a meter aquí 40 minutos de vídeo Y os quiero agobiar mucho, ¿no? Esto es para tener más o menos una pequeña base Luego ya uno va construyendo Y va montando, ¿no? Repetimos otra vez Música Música Pues ya está Eso sería Eso sería el tutorial de Rondeña Más o menos Espero que os haya quedado Algo claro Espero Espero Que os haya podido ayudar Y nada Disfrutar Disfrutar el vídeo Lo que siempre digo Si te gusta el vídeo Suscríbete a mi canal Dale al like Y a la campanita Para que te lleguen Para que te lleguen los vídeos Cuando los Cuando los pongo Y Y nada Comentaros que De aquí a poco Eh Pues nada Os presento Os presento Mi 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 disco en solitario Que se llama Por Don Flamenco Que pronto Pronto verá la luz Con muchísimos artistas Como Como con Con la cantadora La Fabi Israel Fernández Zambullo El tío Juan Eque La verdad Con Pirata Con Nene Maya Bueno Con muchísimas Con muchísimas colaboraciones especiales Que la verdad Que estoy muy contento Y muy feliz De que esto Bueno De que un sueño Se haga realidad ¿No? Y pues nada Aquí lo Aquí lo tenéis Os lo presento Ya me hago Ya la publicidad También Por nada Por Don Flamenco El que me quiera escribir Por Por aquí O Me quiere escribir Un Un email Le contestaré Con mucho placer Y le mandaré La información Por si quiere comprar el disco También tengo a la venta Las camisetas también El que El que lo quiera Pues ya me puede escribir O Y yo le atenderé Con Con todo el placer Del mundo Os mando Un besazo muy grande Gracias 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 Gracias